Siento que hoy ha llegado el momento y no pienso echar la vista hacia atrás Lo tengo delante y me quiero arrabiar, venga ahora dale, esto es la cuenta atrás Salgo pa' la calle todo natural, te pones enfrente y viene la ansiedad En algún momento no sé dónde mirar, sé que esta batalla la voy a superar Libre, ya ya, muy libre Libre, ya ya, muy libre Dime cómo venzo el miedo, dónde compro el ego, cuánto tengo que esperar Pa' que pueda hacerle frente con uñas y dientes, estoy en paso de avanzar Dime cómo venzo el miedo, dónde compro el ego, cuánto tengo que esperar Pa' que pueda hacerle frente con uñas y dientes, estoy en paso de avanzar Libre, ya ya, muy libre Libre, ya ya, muy libre Siento que llegó el momento, que a mí no me miento, dejo todo atrás ¿Qué iba a decir? Por dentro, temblando, por fuera feliz Tu mundo mirando, opinando de mí Aquí saco el flow, que siempre escondí Que siempre escondí, que siempre escondí Libre Ya ya Muy libre 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 Ya ya Muy libre Free Libre 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 Gracias.